¿Qué es la droga en una esquina? No hay forma de que eso pase si no está vinculado, si esas personas no cuentan con la protección de una autoridad. Aquí, donde quiera que hay un punto de droga, todo el mundo sabe quién es el dueño del punto. Lo sabe el vecino, lo sabe el cura, lo sabe el policía, lo sabe el presidente de la junta de vecinos. Pero todos lo saben. Entonces me van a decir que la policía no lo sabe, que no lo sabe la ANCD. Claro que lo sabe. Pero una cosa, aquí solo se persigue a un vendedor de drogas cuando no se cantea. En una ocasión fui a un campo de San Francisco de Macorís, que me parecía muy tranquilo y me detuve a comprar una soda. Y le pregunté al dueño del colmado y le dije, esto es muy tranquilo, se ve muy tranquilo por aquí. Y me dijo, sí, 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 esto es tranquilísimo. Aquí nada más se escandaliza un poquito cuando cambian el comandante de la policía porque en lo que él se pone de acuerdo con el muchacho que tiene el punto de droga allí, y en lo que ellos se ponen de acuerdo de cuánto es que le van a pagar, entonces se da como un escarceo. Pero inmediatamente ellos se ponen de acuerdo ya, ya todo está tranquilo. No hay aquí un punto de drogas en este país que no pague. Entonces, en estos días vimos esa fotografía. Miren, ese jovencito es Darek Tejada Moscoso. Ese jovencito fue asesinado de 13 años, jugador de pelota, estaba jugando pelota, y cuando regresaba para su casa en un taxi en la comunidad de Guauci, en Moca, recibió una bala perdida que lo mató. Eso fue un anochecer de un domingo hace varias semanas, y el joven regresaba después de haber participado en un juego de béisbol en el polideportivo de Moca. Ocurre que he visto una entrevista que le ha hecho un joven que se llama J.D. Batista, le ha hecho a otro joven que se llama Jonathan Martínez, alias Chilo La Para. Según la entrevista que le hace J.D. Batista a Jonathan Martínez, alias Chilo La Para, parece que le están atribuyendo la muerte del niño a Chilo La Para o Jonathan Martínez. Entonces, Jonathan Martínez, o Chilo La Para, como le dicen, se ha presentado donde J.D. Batista para que lo entreviste, porque él quiere aclarar que él no tiene nada que ver con eso. Yo no conocía a J.D. Batista, pero cuando vi la entrevista, como no quería usarla sin su consentimiento, lo llamé, es el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de Moca, y le pedí autorización para pasarles a ustedes esa entrevista. Oigan lo que él dice de la policía, oiganlo. Cuando él dice que él va a seguir vendiendo droga hasta que la policía quiera. Oiganlo. Nos encontramos con Chilo, mejor conocido como, como lo han catalogado en Moca, La Para. Las acusaciones que te hacen a ti día a día, asesinato, droga, sicariato, tú con un ser humano normal, común y corriente, ¿qué piensas tú de esta sociedad, de lo que te están catalogando? No, a mí me están acusando de cosas que no debe de ser, porque por el sonido que yo tengo aquí en Moca, me quieren acusar todo, un pego se tira en Moca, dicen de una vez que soy yo, ni de esos jóvenes, esos muertos que pasaron por ahí, de una vez están diciendo que soy yo, sin tener pruebas, sin tener nada. Yo no puedo seguir viviendo así, yo lo que veo es vender droga, lo único que yo vendo es droga, y yo eso es lo que es la vida mía. Yo no mato gente, yo soy una gente adulta, igual que todo el mundo, mire cómo que yo soy. Y entonces todas las acusaciones que te hacen a ti día a día, ¿qué tú piensas de eso? Esas son gente que me quieren hacer daño a mí, por el sonido que yo tengo, yo tengo pilas de enemigos que quieren hacerme daño, que le pagan a gente para que me vayan por la querella, inocentemente. ¿Tú no puedes mencionar nombre de esa persona que tú...? Lo que me ponen en la querella. ¿Lo que te tienen demas, como dicen así, normal? Lo que me tienen demas, sí, la gente de la José María Rodríguez, la gente del gringo como el metro. ¿Solo de esa persona? Sí, la gente del gringo, y el niño con mi mecla son esas personas que quieren hacerme daño a mí. Y no sé por qué, sino porque ellos me temen a mí, como creen que yo les voy a frenar en el momento, porque la situación que como yo, dicen que yo ando huyendo por muerte, pero yo ando huyendo por muerte. Entonces son gente, sonido de gente que quieren montarme esos códigos. Entonces, hay unos tiroteos que se llaman en moca. Y lo que dice la población que en huaucí, en huaucí, en huaucí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dicen de eso? Esos son ellos mismos que pasan por allá la que ando tiros, cuando yo estoy inocente. ¿Por qué? Porque yo soy sonidita, que soy la para de moca. Bueno, eso era una vez que yo andaba en esos juideros, pero ya yo ando en esos juideros. Yo lo que estoy tranquilo con mis hijos, que quiero estar tranquilos con mis hijos y con mi mujer, vendiendo mi droga, hasta que la policía diga. Yo vengo de muy lejos a hacer esta entrevista con usted, pero yo no tengo a dosis. Yo con los míos trabajo con mi teléfono y mi trabajadora yo lo tengo. Y cada vez ellos me llaman cuando hay un tiroteo, que pasan por ahí para hacerme un tiroteo por ahí, patrón, y yo sé que de una vez les llegó de una vez a una gente de gringo. Entonces volvemos atrás un poquito más. Un niño falleció, una persona adulta también un señor, entonces dice que fue el tiroteo que se armó en Guauci. Ese otro que me llamaron a mí, que se veían matar a un tipo, un teño en Alagón, y un teño en Guauci, y de una vez quieren involucrar y que se fui yo. ¿De dónde? Yo tengo niños. A mí no me agrada eso, maté a un niño, porque yo tengo niños. A mí no me gustaría que me maten a la hija mía, o el hijo mío que yo tengo por ahí caminando, que suben de noche todos los días para arriba. Ese mismo tiro puede matar a la hija mía inocentemente. Esas son cosas de ellos que quieren se le dañan y darle sonidito a uno. ¿Tú vienes de la ganga? Yo vengo de la nación de los 42, desde el muchachito de los 13 años, yo estoy en 42. Y yo no voy con robos, ni voy con atracos. Yo no odio eso. Los míos venden drogas todo el tiempo. Aunque tengo enemigos, pero los enemigos míos yo los recogí de las naciones. Porque ellos son contrarios, son nietos, yo estoy el foro. Entonces las acusaciones que te hacen de lo bando contrario, como se ve, en las redes sociales se escucha mucho eso. La para de moca, le vamos a dar para abajo. ¿Quién es uno que hace que se amenaza, aparte de lo que tú me has mencionado? ¿Quién es uno que hace que se amenaza? Son todos los enemigos, los niños como meca, la gente gringo, la gente, el tal obvita ese, que le han hecho tentado a él y dice que soy yo. Los otros, una vez le le agarramos un tiro a la mamá de él y dice que fue la gente mía, que yo no tengo gente, yo soy solo, yo soy solo, yo lo que vendo droga, yo no ando atrás de nadie, es maldad, y dividiéndome en maldad, a mí es moca, nadie me aguantaría, y yo estoy tranquilo. ¿Tú has hecho cárcel? Sí, yo he hecho un par de cárcel, he estado en Puerto Plata, he estado en moca. Yo lo que quiero retirar, yo estoy en este mundo, porque me están acusando de un caso que yo no sé, que es de muerte, y a la vez, a la vez yo quiero retirarme de esta vida, de este mundo. Yo estoy cansado de vivir en este mundo. ¿Y qué dicen la gente del barrio Santa Ana, de ti? ¿Qué dicen ellos de ti? No, la gente del barrio me está conmigo, ellos saben que yo no soy dañino, ellos no soy maldad, ellos saben las personas que yo soy, yo soy sincero, y yo no le hago maldad a nadie. Pueden venir aquí a los locos míos, preguntar quién soy yo, que yo no le hago maldad a nadie. Según las investigaciones que nosotros hemos hecho, supuestamente tú das para recetas, ha ayudado para operaciones, y eso se ve a su vez. Yo he ayudado a pilas, hay gente que viene aquí y me traen recetas, pero yo mismo les mando, les digo que se las den porque vayan a comprar a la farmacia. Exactamente. Y no se las doy a esas personas porque no sé si es para jugar el barajo, para jugar el número, yo se las quito y se las mando a comprar la receta a la farmacia. Ocuparon sustancia, droga, dinero, una balanza y una escopeta. ¿Eso es realmente de quién es? Eso es de negocio de aquí. Eso era mío. Porque, diga, eso es lo que yo jodo con vender mi droga. Yo no ando haciendo, matando gente, haciendo daño. A mí me tiene un sonido, yo ando prófugo por la policía, que por muerte, y yo no me quieren entregar a la fiscalía porque la fiscalía saben que me quieren hacer un daño por el sonido porque la fiscalía está contratada con esa gente. Y la gente no come mezcla. Hay varias personas que te, o la población o la fiscalía, más o menos, te dicen que te están buscando por muerte. Y yo digo, me están buscando por muerte, pero yo le temo a entregarme porque si me sueltan de ese caso, yo sé que me van a querer ese caso. ¿Por qué? Porque me quieren pagar, le van a pagar por abajo dinero para que me quiten. ¿Entiendes? a los enemigos míos que tienen para que yo esté aquí, que yo esté en la calle. Mira, hace un tiempo atrás te acusaron de la muerte de Gregory. ¿Qué han de cierto sobre eso? Ese otro que yo maté un tuyo, yo nunca lo he visto y nunca tupe con ese hombre. Me están acusando de esa muerte, pero ellos saben que hay gente presa por eso y quieren dar mi sonidito a mí, todos a mí, todos a mí, no quieren tus bajas. Una vez sonaba que era el Pirulí, que era esa gente, la José, después de un bloque que era yo y el tal Pocho, por lo que yo no sé de esa muerte. A mí me quieren sonar en todo lo que me suena, todo lo que me suena. ¿Tú no vas a ligar con esa gente? Yo no hago ligar con esa gente, son la enemiga mía, esa gente, son los que quieren matarme a mí, como yo los quiero también darle a ellos, pero ya yo no estoy en ese mundo, yo lo que quiero es quitarme de ese mundo. No puedo quitarme porque me están acusando de un muerto y yo busco la manera para saber cómo entregarme, para saber, porque no hay problema conmigo, ellos tienen que ver en cámara donde más están ese joven. Eso es lo que tú le dices a la fecalía, que busquen cámara. Que busquen cámara, que busquen la cámara para ellos poderme entregar, porque díganme. ¿Y cuál es el llamado que tú le haces a la ciudadanía moscana para que sepan de quién eres tú? En realidad, yo creo que tú no digas quién eres tú en sí, en sí, quién eres tú, qué haces, qué haces. Sociedad Dominicana, yo soy, yo soy como me dicen y que reconocido, tú puedes decir que te le encuentras chilo, haría la parra de moca, pero yo le pido perdón a la sociedad, ah, que estoy haciendo un camino ilegal, ¿qué? Vender drogas, pero no estoy haciendo daño a nadie, le estoy quitándolo de nadie y no estoy matando gente y yo soy una gente que lo que vendo drogas es que yo como porque de ahí que yo tengo que comer no puedo trabajar mecánica, no puedo, yo soy profesional en mecánica, no puedo trabajar mecánica, no puedo hacer un motel para conchar, no puedo donar, ¿por qué? Porque me quieren matar los enemigos, y no, yo les temo a ellos que me agarren de fuera de base y me maten de cuidado. A veces, a veces no te preocupa a ti cuando hacen esos tiroteos en la entrada de allá de Moca y varios arros sucios. A mí me preocupa eso, que me hacen un tiroteo porque yo tengo dos niños en abajo y vayan subiendo para arriba y vayan subiendo la cuesta y por ahí me lo maten. ¿Qué usted cree que yo me voy a quedar ahí así? Pues más tranquilo que yo puedo estar yo lo que me voy a decir es ir a la calle y a reventar a la gente, a que me empreguen a mí, pues yo lo que quiero es estar tranquilo, pedirle a Dios que la déjame que me saque de este mundo y que me ayude.